¡Buenos días! Esta vez nos venimos para Bahía de Araque y hoy vamos a empezar a conocer ¿A dónde vamos? Estamos en Rincón y vamos hacia San Josecito y a Riclar. Nos vamos a estar conociendo por aquí, así que vamos a ver qué tal nos va. De aquí del Rincón que es donde está el hotel, tenemos que caminar como 15 minutos para llegar a la playa de San Josecito, por la playa, entonces estamos empezando la caminata. Estamos llegando a las playas de San Josecito, el día está un poco nublado, entonces no se ve lo lindo que debe ser esa agua, que como se ve allá más el este, todo eso tiene que ver el este con sol, así que esperemos que salga el sol. San Josecito, decidimos seguir hasta el Río Claro y de vuelta nos quedamos aquí, nada más que está un poco nublado, entonces esperemos que se despeje para que el agua se vea azul, transparente y como debería. Para ir al Río Claro son otros 15 minutos, nada más siguen el senderito que está cuando se acaba la playa a la derecha. Río Claro y ahora vamos a hacer un tour de dos horas río arriba, en Canoa, ahí uno se tira con unas cataratas y luego llega hasta Ría, que es como un kilómetro y medio o algo así, y baja, se viene flotando. Estamos empezando el tour por Río Claro, en estas canudas, yo tengo una herida, entonces no quiero remar, entonces los chicos reman por mí. Un tito blanco es un halcón blanco, solo que no se ve, pero es difícil de ver y está chivísima. Estamos terminando la remada y ya vamos a empezar la parte donde vamos frío abajo, con los chalecos, entonces... Un tito listo para ir con los chalecos, y se fue, se fue. Seguimos arriba abajo, yo como llevo la cámara voy un poco más lento, pero está aquí rico, relajado. Aquí está Glory en el spa natural, hay que hacerse una exfoliación primero. Lo picó, lo picó. ¿Pues nada más se deja secar cinco minutos, cinco años más joven? Cinco años. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto este dato. Seguimos unos sanguchitos después del tour de Canoa, entonces ahora vamos de vuelta para San Josecito, creo que ya está saliendo el sol, entonces va a estar bien bonito cuando pasemos por ahí. Día 2 aquí en Draque. Nos recomendaron hacer la caminata de Draque hasta Playa Rincón, que son como dos horas, tres horas por ahí. Esperamos ver muchos animalitos, puentes. Entonces supuestamente es bien chiva, así que vamos a hacer este plan. Esto de ahí es Bahía Draque, es como una piscinita la verdad. Hoy vamos a ir a un sendero que nos va a llevar a un montón de playitas de aquí a Draque. Mira, vamos a Playa, Cocalito, después Caletas, después Marenco, San Josecito y después terminamos en Rincón, que es donde nos estamos quedando. La plaza se cayó el Drone, se volvió loco, pegó contra esto y se fue para allá. Entonces vinieron los buzos al rescate, a ver si nos lo sacan. ¡El buzo, ¡bravísimo! Empezamos el paseo nuevamente. Drone recuperado, no sabemos si... El negro nos recuperó el Drone del agua, no sabemos que va a pasar, pero por lo menos... Es bueno o mal, pero tenemos la memoria. Así que... Y el aparato, aunque sea su... Vamos, estamos felices, con buena actitud otra vez. Vamos a Playa Cocalito, la primera parada del tour. Son de playitas bonitas que van apareciendo. Entonces si no vienen con buen tiempo puede quedarse chillando ahí tranquilo, caminar y caminar. Acabamos de llegar a Caletas y vamos a hacer un picnico para seguir caminando. Después del picnico, volvimos a la caminata, nos queda bastante, como una hora hora y media, así que ya estamos de vuelta del sendero. Llegando a Río Claro, que fue donde estuvimos ayer, y aquí nos falta un picnico. Falta como media hora más para llegar a Playa Rincón, que es donde está el hotel. Playa Rincón Fue de un buen rato caminando, llegamos a Playa Rincón. Nos falta caminar como media playa para llegar al hotel, y terminar este chuzo de caminata. Playa Rincón Llegamos, tenemos mucha hambre. Esperamos a almorzar, perdimos a Gloria en la caminata, no sabemos dónde está. Esperemos que esté ahí adentro. Esperemos que ahorita llegue. Llegamos 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 Llegamos